Radio 9, AM 950, Buenos Aires, Argentina, Entretiempo con Claudio Federovsky. Radio 9, AM 950, Buenos Aires, Argentina, Entretiempo con Claudio Federovsky. Bueno, vamos a charlar con Viviana Morales. Viviana Morales es una de las más experimentadas mujeres que hay en la Argentina para poder charlar esto del pole dance y va a sacar próximamente el primer libro de pole dance que hay en nuestro país, que es una guía práctica del pole dance que edita Editorial Duncan. Viviana, ¿cómo te va? Un gusto, Claudio Federovsky te saluda. Hola Claudio, un gusto, buenas noches. Y acá estoy preparando la presentación del primer libro de pole dance en la Argentina. Bueno, que será el 15 de mayo, ¿dónde? Es a las 18 horas, el 15 de mayo, en el Salón del Editorial Duncan, ahí en Ayacucho 357. Bueno, bien. ¿Y por qué un libro, una guía práctica de pole dance? Bueno, un poco la idea surgió como presentar a la actividad pole dance, presentarlo formalmente a la sociedad. O sea que para los que quieren comenzar a practicarla, tengan material de información, que sirva de apoyo. Tienen mucha información que es para el que no sabe nada, hasta para los bailarines que ya están experimentados. Porque me surgió un poco pensando en las necesidades que yo tuve. Yo compito en la Argentina desde el 2008. En la Argentina hay un campeonato que se llama Miss pole dance Argentina. Miss pole dance Argentina. Exacto, que se realiza desde el 2008 y hasta la actualidad. Participan muchos países hermanos, Chile, Venezuela, Colombia. Y bueno, yo comencé en el 2008 a participar. Y en el 2010, bueno, gané el primer puesto y fui a participar a Hungría, del campeonato en Hungría. Pero todo esto me trajo como que, un poco pensando en las necesidades que tuve, fui a investigar cómo resolver los problemas que tuve. Y fui a ver especialistas en el tema, ¿no? En temas, por ejemplo, de medicina, las lesiones que pasé o cómo prevenirlas, cómo analizar el sobreentrenamiento. O de repente fue muy revelador la parte de psicología del pole dance porque abarca muchos temas del estrés, los bajones, el desgaste, la psicología de las lesiones, la parte de nutrición. Es muy importante porque el rendimiento físico depende de eso. Entonces, cada especialista me fue aportando datos y con eso recapitulé todo el material, investigué y lo hice ágil y ameno para que todos puedan comenzar a practicarlo y ya tengan una base, ¿no? Sí, ¿qué tipo de mujeres se acercan hoy a practicar pole dance y buscando qué puntualmente? ¿Qué es lo que otorga o los beneficios que da esta actividad? Bueno, generalmente se acercan personas de todo tipo. Ahí se cortó. Vamos a ver si retomamos la comunicación. Estábamos charlando con Viviana Morales, como ella bien señaló, ganó en su momento el título de Miss Pole Dance de la Argentina. Es una palabra autorizada en la materia, representó al país así en el Mundial de Hungría. Y ahora el 15 de mayo va a presentar esta guía práctica del pole dance, el primer libro de la materia que tiene lugar entre nosotros y que es editado por Editorial DUN, que en la presentación la va a hacer, como nos decía, el 15 de mayo. Así que vamos a ver si podemos. Creo que ahora sí ya está en línea otra vez Viviana para retomar la comunicación. ¿Me escuchás, Viviana, ahora? Sí, sí, te escucho bien. Te estaba comentando, se acercan todo tipo de mujeres a practicar, y hombres también. Ajá. Mujeres que no les gusta el área del gimnasio, como que las aburre. Entonces, como acá abarca mucho lo que es danza, expresión emocional, y sin darse cuenta, entrenan. Entonces, se vuelve hasta adictivo porque empiezan a avanzar a escalones muy rápidos, y llegan a logros muy lindos, y todos casi sin darse cuenta. Ajá. No, la verdad que no. Ni tampoco una edad determinada, o sea, muchas veces uno tiene preconceptos en cuanto a la edad. Es más, yo gané el campeonato a los 48 años, o sea, no pensé que me iba a pasar eso. Mirá. Solamente divirtiéndome, porque la premisa es hacerlo porque te gusta, y eso no lo abandonás rápido. Claro. Porque justamente te gusta. Y si no tuviste entrenamiento previo, el pole es tan paulatino que hace que tu cuerpo se vaya modificando a la necesidad. Y tiene niveles de entrenamiento. Por ejemplo, no es que vos apareces en un avanzado, sino que tiene nivel 1, nivel 2, es paulatino. Ajá. Entonces se adapta a todas las personas que quieran comenzar. A ver, supongamos que hay alguna amiga o amigo, como decías, que también hombres participan, que quieren, que se entusiasman, escuchando ahora, que vos estás difundiendo esta disciplina, y que va a haber un libro, una guía práctica de pole dance a partir del 15 de mayo, y que se entusiasman. ¿A dónde se puede concurrir? ¿En qué lugares se practica pole dance? Aquí, por ejemplo, en Buenos Aires. Bueno, en Buenos Aires hay academias muy buenas. Justamente la que está organizando el Miss Pole Dance es Ardance Studios, en Paraná, al 1000, o si no, Fit Vertical, o si no, Divas. Hay muchas academias que están surgiendo en esta disciplina. Ajá. Justamente porque se está propagando de una manera muy rápida, por los beneficios que aporta el cuerpo, porque no solamente queman muchas calorías, sino que se tonifican mucho los músculos, y a las mujeres nos interesa tener los brazos duros, las piernas duras, entonces, este, y se divierten también, entonces es como que se propaga como una nueva disciplina. Bueno, este, me dice Mona Moshechuk, que le guardes un asiento, este, que va a estar en la presentación de tu libro, este... Sí, me encantaría contar... Gracias.